Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, les traigo otro chismecito con contestación y todo. La señora de la buena voluntad me bloqueó. Pero bueno, lo que me dijeron personas que la tienen agregada es que según de hoy para hoy contrató a una contadora y misteriosamente se acordó de quién era la titular y pudo verificar que no tiene ese dinero. Les dejo capturas para que juzguen ustedes. De buena fe, eso le pedí hace una semana. Hasta me ofrecía llevarla a darle una comisión. El chiste era hacer algo para no perder 17 días. Pero según ella, no podía. No quería. En fin, yo no creeré nada de lo que dice ella hasta que me lo confirme mi banco en 17 días. Y ahí les aviso en qué acaba. Porque la razón de que la señora se moviera es que se asustó. Ya que mi hermana le dijo que haría esto público. Los mantengo al tanto y díganle de mi parte que me da mucho gusto que pusiera a prueba su memoria. Todo se puede echándole ganas. Yo sabía que sí se iba a acordar del nombre del titular de la cuenta. Lástima que tuvo que ser por las malas. En fin, la moraleja de todo esto es no hagan dos cosas al mismo tiempo. Luego terminan como yo. Y tampoco sean tan buena onda como yo. Que hasta que tome el toro por los cuernos, la señora dejó su desidia. Posdata, parece que tendré que empezar a usar Pat Pat. En los mensajes está el contexto. Hola, dime. Es que acabo de cometer un error, Sote. Y por accidente te mandé esa cantidad a ti en vez de a otra persona. ¿Me lo podrías devolver? Hola, buenos días. Ya marqué a mi banco, pero me dice que ellos no pueden hacer nada. Más que un proceso que se llama aclaración, pero tarda 17 días y es mucho tiempo. Mi proveedor está esperando este depósito. ¿Crees que el titular de la cuenta me puede hacer el favor de ir al banco y yo le doy algo? Dinero, por la molestia. Tengo entendido que ningún Manamex abre los sábados. No, el titular está de vacaciones. O sea, no está aquí en Tijuana. ¿Oxo se puede? Espero no ser yo de la que estás hablando. Porque nunca me he negado a regresarte tu dinero. No soy de problemas y jamás he quedado mal con alguien. He sido muy accesible contigo. Sé mandar a la persona que trabaja conmigo y gastar su tiempo y dinero en transportes. De verdad, espero no ser yo de la que hablas. Porque si es así, no se vale. El error lo cometiste tú. Y yo estoy en la mejor disposición de regresártelo. La verdad no creo que aplique como ser buena gente que ya pasó una semana y no he recibido ni 10 pesos de regreso. Sí, fue mi error. Yo no te estoy culpando a ti. Pero para mí, ser buena gente sería intentar hacer algo. Yo me ofrecí voluntariamente a llevar a la persona al banco o pedirle Uber si ocupa Right. O darle una comisión o hacer lo que sea o lo que me pidas o lo que se necesite. Porque tú piensas que son 40 mil pesos. Pero por esos 40 mil, tuve que devolver 150 mil que ya había gastado. Ya pasó una semana y tristemente estoy a expensas de que sea buena persona y me lo regreses. Así que tengo que aceptar eso de 9 mil pesos diarios hasta que se complete la cantidad. Pero ya pasó una semana. Y por lo otro, no te preocupes. No puse tu nombre. Y no tengo necesidad de dárselo a nadie. Simplemente es un chiste. Porque créeme, ya lloré por eso. Acabo de tener una bebé, así que lloro por menos que eso. Y también mi pareja, pues ya me recordó a mi mamá. Así que solo me queda reírme de mis graciosadas y esperar. Oh, mira nada más. Y yo pensando que había pensado mal de ti. No le veo el chiste por ningún lado. Soy una persona seria y esto la verdad no va. Te di opciones. Yo tengo mis compromisos que hacer. Y no puedo detenerlos por tu error. Tengo un lugar establecido. Y créeme que necesidad, gracias a Dios, no tengo. Si no te los quisiera regresar, ni siquiera me... ¿Por qué pensarías mal de mí? Exacto. Yo siempre he sabido que el error fue mío. Y las consecuencias, pues las estoy pagando yo. Pero igual y como ya pasó una semana, quizá la persona volvió de sus vacaciones. Y como nadie está para hacerle favores a nadie. Yo le estoy ofreciendo una comisión por el día perdido en su trabajo o en sus actividades. Creo que es justo para todos. Créeme, yo sí estoy en la mejor disposición de hacer algo, lo que sea, pero de hacerlo. La mala experiencia es mía, porque hasta ahorita yo tengo ahorrados o perdidos 40 mil. Depende cómo lo quieras ver. Como tú dices, si yo quisiera quemarte o hacer algo ya lo habría hecho. Pero no estoy haciendo nada, más que esperar y esperar. Y pues aquí seguiré esperando que me los revuelvas o no, como gustes. Pero sí quiero saber si me los regresarás o no. Porque eso de que la tarjeta no existe y todo lo demás sí suena muy raro. Si te suena raro o no, es tu problema. Mañana irá y ya cualquier cosa te contactas con ella. Espero no volver a saber del tema y que esto se solucione. Bonita noche. Yo también espero que se solucione pronto. Buena noche. Hola, buen día. Solo para confirmar que mañana paso por el dinero. Tú me dices la hora. Hola. Hola. Ok, entonces el domingo. ¿Qué? ¿Cómo que inexistente? City Banamex es lo mismo que Banamex. Se puede retirar en cualquier cajero mañana. Yo le acompaño a un cajero para que lo retire. Porque me imagino que tú sacas de dinero de esa cuenta. Entonces no puede ser tanto problema. Y si es lo mismo Banamex que City Banamex. Y aquí viene el revés. Alguien que me haga el favor de mandarle esta información a las hermanas Lelas. Porque pues me bloqueó la afectada principal. Y decirle que no se necesita saber el nombre del titular para checar la información. Cosa que yo no sabía y que me hicieron el favor de ayudarme. Porque sigue publicando diciendo que me quedé con su dinero. La segunda imagen es la contadora diciéndome qué información se necesita para saber lo de la transferencia. Porfa, se los agradecería mucho. Ah, y no contraté contadora. Gracias a personas de buen corazón que me ayudaron y asesoraron. Si no, de tonto hubiera caído y regresado ese dinero que nunca tuve. Bueno, estos comentarios son de la publicación de Kimby. Y como dicen, uno ni más rico ni más pobre. Pensaba quedarse con el dinero. Pero como se hizo público, ya no le quedó de otra más que regresarlo. Qué chistoso, cómo se le fue el Alzheimer de un día y ya supo quién era el titular. El miedo no anda en burro. Digo, ya usó tu dinero para invertir, pero igual y ya recuperó la inversión. Y ahora sí lo pudo regresar. Vieja ridícula y hambriada. Y este es el mensaje de la contadora. Ay no, no le des nada. Ya se le canceló la operación. Que llene eso y le ponga en descarga C, clave de rastreo, cuenta fecha. Chicas, esta es la transacción. Y una de mis clientas me mandó un mensajito y me enseñó cómo aparecen las transacciones realizadas. Y aquí no dice transacción exitosa. ¿Qué procede? Chingona sin chingar a nadie. Me ha costado mucho tener el prestigio que tengo porque cuido cada detalle con mis clientas, mis pedidos y sobre todo cuido la imagen de mis hijas porque aquí publico fotos de ellas, de mi esposo y mías. Y sé que después de esto pueden hacer mal uso de ellas, pero no es justo que exista la gente tan abusiva y quieran fregarme con un dinero que según me depositaron y que jamás llegó a mis manos. Y aparte de todo me insulten cuando yo me tomé el tiempo de responder siempre. Ojalá me topara con gente tan accesible como yo lo fui y me regresaran una cantidad si de verdad hubiera depositado ese dinero. Gracias de todo corazón por los memes, mensajitos de verdad. Qué gracias que sin conocerme muchas de ustedes saben la persona que soy. Una contadora me mandó mensaje y me ayudó a checar lo del depósito. Sí, efectivamente el dinero se le regresó el mismo día. Aquí las pruebas. La estafada salió estafadora. Kimby Bañez, espero le pases esta información a tu hermana para ver si así sigue diciendo que las estafé. Es una captura de Spey, que es donde se ven los movimientos bancarios. Y dice, lo sentimos por el momento, no es posible generar el CEP. El siguiente pago que se encuentra en estado devuelto. Bueno, aquí dice, institución de emisora del pago original, PBV a Bancomer. Estado del pago en Banxico devuelto. Liquidación, recepción 27.09.2021 a las 18.33.02. Procesamiento 27.09.2021 a las 18.33.04. Fue el movimiento a la hora de que ella hizo el envío. Y devolución 27.09.2021 a las 18.33.57 segundos. Procesamiento 27.09.2021 a las 18.33.59 segundos. Instituto Receptor del Pago Original Banamex. Así que estas personas hicieron el movimiento y en el mismo momento se le hizo la devolución. No sé por qué pasa. A mí me pasó. En una ocasión quise hacer una transferencia a la tarjeta de mi esposo. Y salía el envío, pero me los devolvía. Lo intenté como en tres ocasiones. Y la tarjeta está vigente, está funcionando. No sé por qué pasó, pero así pasó. Se marcaba que sí se hacía el envío. Y al segundo me mandaba una notificación de que me habían devuelto ese dinero. Entonces, esto fue lo que pasó ahí. Pero como sí llega la notificación en el celular de que se hizo la transacción. Aquí las señoritas gandallas dijeron, de aquí soy. Le mandamos el comprobante de que sí se le hizo el depósito. Pero ya nos devolvieron el dinero. No, hombre, si yo siempre lo he dicho. Si se da la oportunidad de chingar al prójimo, lo hacen. Hasta dónde pueden llegar las personas, ¿verdad? Por el hambre del dinero. Desde el 27 fue el movimiento. Y todavía el día primero le seguía insistiendo. Aún teniendo su dinero en el banco. Qué bárbara, qué desgraciada es la gente. Imagínense si a esta chica no le hubieran ayudado, no se hubiera informado. Y hubiera tenido que devolver ese dinero. No. No. No.